Estamos aquí, este encuentro, tenemos a WML, Aero, comenzamos, vemos aquí como poco a poco empiezan a pelear el neutral WML, haciendo bastante daño, teniendo bastante condicionado, y lo baja increíblemente de un spike, no tuvo mucha oportunidad para hacer mucho, sin embargo Donkey quiere recuperarse, empieza a hacer un side B, vemos ahí WML jugando bastante paciente, esperando a que llegue Donkey, queriendo ganar el neutral, porque si mete un golpe puede meter bastantes combos que pueden hacer mucho daño, como vemos en este momento, 12 opers, 3 opers, vemos ahí un landing que no puedo castigar, sin embargo lo sigue manteniendo en el aire, metiendo bastante daño a Donkey Kong 90%, Donkey ahí queriendo enterrarlo, sin embargo le quedan muy pocas opciones, Mario poco a poco lo empieza a rinconar a la orilla, lo tiene en Edge Garden, Donkey Kong rápidamente da la vuelta, regresa WML, excelente recovery, vemos ahí bastante condición de WML, quiere terminar rápidamente con ese scope para aprovechar la mayor cantidad de tiempo, la ventaja que tiene, 114% por parte de Donkey Kong, Aero, WML ahí queriendo regresar, consigue regresar a la plataforma de manera segura, vemos ahí un Donkey que es eliminado rápidamente, con ese smash, sin embargo ese backer define ese stock, vamos a ver que tanta ventaja le puede sacar WML, en este momento Donkey está en una situación complicada, debido a la, bueno, está a todos los stocks a uno, vemos ahí bastante daño por parte de Donkey, que rápidamente quiere eliminar el stock, sin embargo Mario no se deja, vemos un Donkey ya más agresivo, como más conectado con su frame data, sin embargo los golpes de Mario son muy contundentes, vemos ahí un smash, un fair por parte de Mario, vemos ahí como Donkey quiso mandarlo a la concha, sin embargo no es suficiente, vamos a ver si vuelve a lanzarlo hacia atrás y si es, WML ahí queriendo regresar, Donkey queriendo interceptar, sin embargo no es posible, vemos ahí un up tilt por parte de Donkey, up tilt por parte de Donkey que termina con el stock de Mario, sacándole 84% de ventaja, vamos a ver si esto es suficiente para poder llevarse este encuentro WML, vemos ahí más daño, 111%, 0% Mario, up smash por parte de Mario, unos fairs bastante peligrosos que ponen en una situación complicada a Airo, llevándose a este primer encuentro WML, 1 a 0, vamos a este segundo encuentro, tenemos estos muchachos bastante energéticos, primer match se lo llevó WML bastante, controló bastante la partida, sacó la ventaja que necesitaba para rápidamente explotar ese daño y bueno, dominar el encuentro, vamos a ver si lo vuelve a lograr, vemos ahí como hay bastante intercambio de daño, 77-52, Donkey ahí queriendo condicionar, sin embargo Mario puede escapar de su ding dong, vemos un Donkey más agresivo que lo clava inmediatamente, demostrando el respeto que debe merecer este chango, vemos ahí una pelea de, otra vez lo vuelve a clavar, increíble por parte de Airo, que ya lleva dos spikes en menos de un minuto, vemos ahí el recorrer por parte de Donkey, que rápidamente se recupera y tiene toda la ventaja de este encuentro, sin embargo WML quiere hacer un poquito de edgeguarding, pero rápidamente ha sido edgeguardiado por Donkey de una manera muy increíble, Fer por parte de Mario que conecta a Oper, se viene el agüita, vamos a ver si es suficiente para poder condicionar y castigar, efectivamente, rápidamente ambos se recuperan en la plataforma, hay entierro por parte de Donkey que no conecta a nada, vemos ahí un WML que quiere terminar el encuentro, quiere terminar ese stock, sin embargo este puede ser un tristock, efectivamente Airo haciendo un tristock, un comeback extremadamente increíble, escuchalo, escuchalo, escuchalo. ¡Vamos para mí! ¡Vamos! Comenzamos con este nuevo encuentro. Tenemos uno a uno en el marcador. Unos matchs bastante interesantes, bastante complicados. Vimos a un Donkey Kong muy dominador en la partida pasada. Primero un Double M que dominaba. Sin embargo, al parecer, Aero demostró lo que tiene porque es SC. Vemos en este momento ya un juego neutral muy peleado por parte de ambos jugadores. Donkey Kong rápidamente elevando ese daño constante hacia 98. Sin embargo, Mario y la rapidez que tiene con sus hitboxes pueden ser un problema para Donkey Kong. Vemos ahí como Mario hace algunos combos con Throws y domina la plataforma en este momento. Vemos, ya saben, la situación de Edge Guardian para Donkey. Sin embargo, consigue regresar a la plataforma y lanzar a Mario quitándole el primer stop. Llevándose la ventaja de este encuentro. Sin embargo, Mario responde con un smash poniéndole una situación complicada. Pero Donkey ejecuta su movimiento que, a pesar de que no le hizo mucho knockback a Mario, le hizo bastante daño. Vemos ahí un Donkey que está dominando bastante la circunstancia. 144% ese va que no fue suficiente para eliminar a Donkey. Yo creo que ahí hubiera optado mejor por una capita para regresarlo. Sin embargo, vemos ahí un Donkey que está dominando. Up Smash por parte de WML que termina con el primer stop de Donkey. Donkey teniendo la ventaja. Dos stop 0%, Mario dos stop 134%. Con cualquier golpe se nos va Mario. Sin embargo, el Rage puede hacer que le meta bastante cantidad de daño. Como estamos viendo en este momento, bastantes combos que de Donkey es complicado que se pueda salir. Y especial por parte de Donkey que define otro stop para definir, capitalizar más bien la ventaja que tiene. Dos stocks 80% de Donkey. Un stock 11% Mario. Mario del Logro. Se ve en aprietos. Dos golpes del mono. Puede hacerle bastante daño. 43% lo sigue. Levanto. Sin embargo, Mario empieza a tener esa situación de Edge Guarding. Esa ventaja de arena. Vemos ahí como Donkey quiere regresar. Sin embargo, Mario presiona bastante el escudo y termina siendo castillado. Backthrow por parte de Mario que pone una situación de pelea en el aire. Smash por parte de WML que consigue equilibrar los stocks. 70% Mario, 0% Donkey. Vamos a ver si lo consigue con combos. Excelente juego porque se lo elimina. Sin embargo, consigue hacer ese air dodge para poder esquivar ese golpe mortal por parte de Mario. Se viene una situación de juego de neutral que empieza a dominar Mario. Sin embargo, Donkey consigue castigar Graf por parte de Donkey que pone en situación complicada. WML regresa a la plataforma de manera segura. Down Smash que pone en situación complicada a Donkey. Lo lanza fuera de la plataforma. Porcentajes peligrosos para ambos jugadores. Y desafortunadamente le hace un gap y termina siendo eliminado WML por Iron 2 a 1. Enseguida regresamos con el siguiente encuentro. Endece el Papá. Enseguida regresamos con Methodist. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.